¡Hola amigos! ¿Cómo están? Yo y Sasuke, espero que tengan un día bastante, bastante bueno. En este vídeo les voy a ayudar a hacer todos los desafíos de la semana 5. Son bastante rápidos y bastante sencillos. Así que vamos con el intro y les explico cómo hacer todos uno por uno. Ok amigos, esta semana viene con distintos desafíos y podemos hacer varios porque están muy sencillos y muy pegados juntos. Lo malo es que como son por etapas no los podemos sacar todos en una partida. Pero a ver, vamos a empezar. Primero antes que nada les recomiendo caer en esta zona. Ya que es una gasolinera en arenas ardientes y hay un desafío en arenas ardientes. Lo primero que vamos a tener que hacer es conseguir un vehículo. Y aprovechando que en la gasolinera salen estas modificaciones, estas llantas, vamos a utilizarlas para poder conseguir más desafíos. Uno de los desafíos nos dice que tenemos que mejorar tres vehículos con las llantas todoterreno. Para eso quiero caer en la gasolinera. Bastante sencillo, vemos que ya podemos mejorar nuestro primer vehículo ya que aquí salen llantas. Podemos buscar todavía más. Ahora, otra de los desafíos que podemos hacer ahorita es... Necesitamos llenar tantito de gasolina el vehículo. Porque nos pide que viajemos desde arenas ardientes, viajemos hasta cultivos colosales. Con la mejora de las llantas, esto va a ser todoterreno y va a ser mucho más fácil. Ese sería el segundo desafío. El tercer desafío que se puede hacer aprovechando de una vez es estar a más de 65 km por hora durante 4 segundos. Si en caso de que nosotros encontremos un whiplash, va a ser muchísimo más fácil hacer este desafío. Ya que el whiplash es el vehículo que más rápido puede ir. Eso está bastante fácil. Y otro de los desafíos que vamos a poder hacer y concluir es mantenernos en el aire durante 2 segundos. En caso de tener un whiplash igual va a ser mucho más fácil. Porque estos vehículos tienen turbo. En caso de no tenerlo, simplemente aprovechemos las estructuras. Y vamos a tener que conseguir saltos para poder hacer este desafío. Nosotros podemos poner alguna rampa o algo así. O simplemente podemos aprovechar como está hecho el mapa para tener los 2 segundos sobre el aire. Con eso tendremos más desafíos, todos de una. Es bastante fácil. Les digo que lo único malo es que tenemos que hacerlo por etapas. Entonces no podemos hacer todos los desafíos de una vez en una sola partida. Ahí está. Como ven, esos tipos de saltos, si nosotros los hacemos con un whiplash al momento de tener el turbo, vamos a ver que va a ser muchísimo más tiempo de que vamos a estar en el aire. Y vamos a poder hacer ese desafío. Ahora, para terminar este desafío, sigan la ruta que les voy a dejar en pantalla. Y con eso, amigos, tendremos nuestro desafío de ir desde arenas ardientes hasta cultivos colosales. Con este sencillo ya terminamos 4 desafíos. El primero que es el de mejorar las llantas. Ya les dije dónde pueden mejorar los vehículos para tener las llantas. El segundo es el de llegar desde arenas ardientes hasta cultivos colosales. El tercero que es mantenernos 4 segundos a 65 km por hora. Y el cuarto que es mantenernos en el aire durante 2 segundos. Con eso tendremos 4 desafíos por uno. Bastante rápido. Vamos con los demás. Otro de los desafíos que vamos a tener que hacer esta semana es bastante fácil y es buscar 5 cajas de munición. Así como esta, simplemente tenemos que buscar 5. En cualquier partida vamos a hacerla ya que está bastante fácil. Aprovechando en esta zona, aquí tenemos también otro de los desafíos que tenemos que hacer es prender fogatas. Las fogatas están a lo largo de todo el mapa y hay muchos lugares donde se puede hacer. Cada vez que la prendemos así nos cuenta como una fogata. Y si nosotros tenemos 30 de madera vamos a poderla prender dos veces. Si la avivamos va a contar como que la prendemos dos veces. Entonces ya con eso tendremos otros dos desafíos. Cajas de munición y el de prender fogatas. Para el último desafío, bastante fácil, vamos a tener que hacer daño con subfusiles. Vamos a tener que hacer un total de 1000 puntos de daño con puro subfusil a enemigos. A veces les recomiendo jugar en refriega por equipos. Y en refriega va a ser bastante fácil estar haciendo daño con subfusiles. Nada más vamos a tener que agarrarlo y hacer unas cuantas bajas para poder hacer ese desafío. Bastante fácil. Vamos con los demás desafíos. Y bueno amigos, para el final vamos a dejar el desafío legendario. El desafío legendario nos dice que tenemos que correctar barras de oro. Para eso vamos a hacer 5 etapas. Y va a ser 1000, 2000, 3000, 4000 y 5000 barras de oro. Para eso yo les recomiendo lo siguiente. Vengan aquí arenas ardientes. Y simplemente si destruyen el hotel que se encuentra aquí. Vamos a ver que hay una llovedera de oro. Hay demasiado loot. Y vamos a romper el hotel porque hay muchas sillas. Miren nada más cuánto oro tenemos. 3800. Ey amigo, déjame oro en paz. Déjame oro en paz. Déjame oro en paz. Pinche raterazo. Ahí está. Agarramos más oro, agarramos más oro, agarramos más oro. Y miren, si este compadre no nos hubiera robado oro. Aquí hay más oro. Déjamelo a mí. Ahí está. Casi llegamos a los 4000. Esto quiere decir que son casi 150 de oro por simplemente romper el hotel. Contando que nuestro compadre nos robó casi todo. Entonces, les recomiendo esto. Hay muchas maneras de romper estructura rápida. Con las jornadas de impulso. Cruzamos así varias veces y vamos a ir rompiendo todo. Entonces, es una manera muy rápida para romper esto. Es una de las técnicas que yo utilizo para conseguir oro. Y es la manera más rápida de hacerlo sin contar los contratos. Una vez que hacemos esto, yo les recomiendo que lo hagan al principio de partida. Rompan el hotel, ya que como tienen muchas sillas, va a dejar mucho oro. Y después de haber roto el hotel, ahora sí, vayan con los NPCs. Hagan contratos y suban bastante oro. Porque son 5000 de oro. Es muchísimo, pero como es un desafío en equipo, entre todos van a estar sumando. Espero que este video haya sido de su ayuda. Ya saben que si les gustó, pueden dejar su manita arriba. Compartirlo con sus amigos. Yo los amo mucho. Y los veo hasta la próxima en un siguiente video. Chao. Bye. Bye.